Música Quiero que reciban un gran saludo de la gobernadora de Beninsagrado Pineda y también del secretario de Turismo Santos Ramírez Cuevas, quien está enterado de que estamos acá. Tenemos que apoyar y tenemos que apostarle a este tipo de actividades que son las que enaltecen nuestra cultura mexicana. Hoy en día los turistas buscan experiencias únicas y qué mejor experiencia que ver esta danza con este sombrero lleno de flores, esa máscara. Música Secretaría de Turismo del Estado de Guerrero Música 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 Música